El Economista Televisión Al iniciar su gira por México de 24K Magic World Tour, Bruno Mars, máximo ganador en la sexagésima edición de los premios grandes, hizo vibrar a más de 35 mil hooligans que disfrutaron de unos 80 minutos del talento del artista en el Estadio Universitario de Monterrey. El hawaiano comenzó su concierto con Fines, al cual siguió 24K Magic, ambos éxitos del álbum del año, galardonado el pasado 28 de enero en entrega de los gramófonos. La fiesta musical en el inmueble deportivo de San Nicolás de los Garza contó con un magno escenario, luces LED y pirotecnia multicolor, y concluyó con algunos de los cortes favoritos del público como Lock Out of Heaven, Just The Way You Are y Uptown Funk. The 24K Magic World Tour es la tercera gira de Bruno Mars para promocionar su multipremiado álbum 24K Magic, la cual inició el 28 de marzo de 2017 en el Sport Palace de Amberes, Bélgica. Tras actuación en tierra no bolonesa, la gira del artista por México concluye con otros conciertos los días 2 y 3 de febrero en la Ciudad de México, y por último el 5 en Guadalajara, con información e imágenes de Plácido Meléndez corresponsal en Monterrey, Notimex.